Sí, efectivamente hemos llevado adelante la quinta sesión ordinaria correspondiente a este periodo de sesiones en el que se han tratado diversos temas, creo que los más trascendentes están relacionados con el sistema de taxis de la ciudad tanto compartidos como taxis amarillos, por el cual se ha suspendido la aplicación de la ordenanza de polinómica por un plazo, por lo menos por ahora, de dos meses, es decir que en principio el cuadro tarifario vigente hoy no va a tener modificaciones hasta por lo menos el mes de julio del corriente año. Por otro lado, también se ha aprobado una ordenanza de autoridad de la concejal María Eugenia Galán que reconoce una figura emblemática de nuestra radiofonía puntualmente al Perro Solís donde declarándolo ciudadano ilustre post-mortem de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En ese marco también destacar un proyecto que surge de la Comisión de Cultura y Turismo del Consejo Deliberante, donde se establece un concurso de fotografía de la ciudad de San Salvador de Jujuy que es un concurso bastante particular porque la idea es que dure prácticamente un año donde se va a convocar a los diversos artistas a expresarse a lo largo de las cuatro estaciones Jujuy y las cuatro estaciones se llama este concurso que lo que busca justamente es graficar nuestra ciudad sus bellezas, sus atractivos a lo largo de todo el año y de cada uno de los periodos. Así que bueno, estos han sido los principales temas tratados.